y hola que tal amigos bienvenidos pues mi nombre es carely y los invito a que se queden a ver todo lo nuevo que llegó en zapatos y algunas botitas ahí con el señor mario les voy a decir una vez este vídeo lo grabé en miércoles y tal vez lo estén viendo en la madrugada ya del jueves o precisamente ya el jueves no para que tú veas lo nuevo que le ha llegado al señor mario y como yo te estoy mostrando aquí vas a encontrar zapatos de número 2 desde el número 2 hasta el número 9 también la ubicación del señor mario él se encuentra su puestecito lo pone en la avenida república de guatemala con esquina calle del carmen en frente de la secundaria al ladito de los tacos ahí no hay pierde tú nada más llegas a esa esquina y volteas a en frente de la secundaria verás que está ahí el señor mario el señor mario lo vas a encontrar todos los días a excepción del domingo y el martes que el martes ya no lo dejan ponerse en poner su puesto pues bueno esos días no lo vas a encontrar pero los días que sí pero los días que si lo encuentres va a ser en un horario de 12 de la tarde a las 5 o 5 y media de la tarde él no llega muy tempranito pero también en la caja de descripción te voy a dejar su número de teléfono por si tú gustas ordenar algún tipo de zapato que tú estés buscando le especificas a él el modelo que tú buscas que tú quieres en qué número en qué color qué tipo de tacón si es estileto si es una sandalia bueno tú se lo especificas a él le hablas por teléfono en un horario de 10 de la mañana antes de las 10 de la mañana y después de las 7 de la noche tú le hablas por teléfono y le pides el modelo que tú quieres entonces pues ya haces una cita con él tú vas a verlo a su puesto y bueno pues ahí van a ustedes este a ver qué tipo de zapato él te llevó o para cuándo te lo va a llevar eso es algo muy muy buena de él no y bueno aquí en la pantalla te dejé el horario en el que se pone a partir de las 12 de la tarde hasta las 5 también pues si te digo que conviene mucho que vayan personitas que calzan grande que tienen en el pie grandecito yo tengo el pie grande si yo también soy patona y este pues si maneja desde el número 2 hasta el 9 también otro punto que te quería comentar es que el señor mario ya tiene su página de instagram que también te la voy a dejar en la caja de descripción sugerida y tiene su página apenas va empezando no tiene la gran variedad de fotografías y no tiene la gran variedad de seguidores no tiene el montonal de gente pero dice que constantemente va a estar subiendo ya sus fotografías aunque déjenme les digo una cosa muy chusca que pasó hoy este dice que tiene la persona que le está manejando las redes pero qué creen que que ni siquiera sabía manejar tampoco las redes ay no un caos ya no se les esperen si no les contestan rápido o cualquier cosa que pase es que apenas este les están enseñando a cómo manejar las redes sociales eso fue algo muy chusco el día de hoy pero la pasé muy bien con él y el señor ricardo que estábamos a ir platicando y había otro otro señor ahí no recuerdo su nombre que también muy amables me llevaron mi refresco y toda la onda nada vamos platiqui platiqui jajajaja pues de verdad si son muy amen si son muy amenos todos ellos son muy amables te enseñan todos los zapatos te los puedes probar ahí no de eso no hay ningún problema y bueno pues yo ya me despido de ustedes les dejo con con el vídeo para que ustedes sigan viendo los modelos que tienen ahí si algún dato se me pasó en darles alguna información con toda confianza pregúntenme en la caja de descripción de les dejo los datos la dirección y sus redes sociales y el número de teléfono para que ustedes lo puedan contactar y creo que eso es todo lo que les puedo les puedo decir si tienen alguna duda igual déjenme en los comentarios sus preguntitas y yo con mucho gusto les voy a contestar todos yo siempre les contesto sus mensajes tarde pero se los contesto y bueno ahora sí les mando muchos besos muchos abrazos y apapachos y nos vemos en el siguiente vídeo y no te olvides de suscribirte porque constantemente te voy a estar subiendo los vídeos y novedades que lleguen al señor mario y bueno ahora sí me despido les mando besos y apachos bye y 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